bien buenos días jóvenes a continuación en el siguiente vídeo les voy a explicar las instrucciones generales de la guía y aparte de un par de ejemplos que vienen presentes en la misma guía los cuales quiero que ustedes entiendan por supuesto y que más adelante podamos analizar con calma bien para comenzar el nombre de la unidad como dice es el uso de datos estadísticos y de modelos probabilísticos para la toma de decisiones esta es la primera unidad de tercer año medio los objetivos para este guía son que ustedes analicen conceptos estadísticos y que identifiquen el uso de las definiciones estándar en situaciones de la vida cotidiana bien los contenidos son similar a los objetivos varianza y definición estándar las instrucciones lo primero y fundamental que tienen que tener claro en esto que los ejercicios de esta guía ustedes los tienen que resolver en su cuaderno para que luego cuando volvamos al aula de forma presencial yo los pueda revisar correcto les voy a asignar décimas según el desarrollo de estos ejercicios también todas las consultas las pueden realizar al correo que aparece aquí matemática punto l pp n arroba gmail.com donde ustedes envían por supuesto en el encabezado el nombre y el curso del cual hacen la consulta para responderle obviamente ustedes al final de la guía vamos a encontrar un breve taller el taller sumativo de avance que corresponde al 25% de la primera nota como aparece en el encabezado de la guía sumativa de avance 25% primera nota esto se refiere al taller la fecha máxima del envío del taller ojo del taller no de la guía es el 10 de abril del 2020 bien vamos a leer las definiciones cualquier duda también ustedes la pueden realizar a la página de instagram que tenemos que es arroba polimatemática y también un canal de youtube que tendremos habilitado próximamente comencemos entonces dentro de la media dispersión nosotros encontramos a la varianza la definición de varianza es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre los datos y el promedio del conjunto puede complicar un poco esta definición pero si nos vamos a los ejercicios que yo por lo menos voy a pedir que ustedes desarrollen nos vamos a dar cuenta que en realidad no son tan complicados miren yo les voy a dar un conjunto de datos números cualquiera 3 5 y 10 primer paso calcular el promedio del conjunto 3 más 5,10 dividido 3 como ustedes calculan un promedio de notas sencillo el promedio 6 luego los cuadrados de las diferencias entre los datos y el promedio los datos están aquí 3 5 y 10 que son los mismos datos de arriba la diferencia es la resta si la resta que en este caso nos da como resultado lo que está aquí entre paréntesis y modificando recién este 4 aquí que no era negativo fíjense acá 3 menos 6 menos 3 5 menos 6 menos 1 10 menos 6 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado 9 menos 1 al cuadrado 1 y 4 al cuadrado 16 en realidad si les da negativo o positivo aquí dentro del paréntesis no va a influir demasiado ya que todo un número elevado al cuadrado da siempre positivo pero corregí aquí un pequeño asigno que había con un error luego de los resultados obtenidos del 9 del 1 del 16 ustedes vuelven a calcular el promedio 9 más 1 más 16 dividido 3 26 tercios al dividir 26 tercios que no es obligación siempre dividirlo pero al dividirlo nos da que la varianza de este conjunto de datos es 8,6 periódico bien luego de eso en la guía viene plantado planteado digo algunos ejemplos algunos ejercicios donde usted tiene que aplicar lo mismo lo único que cambia que son más datos pero no es nada distinto ahora en cuanto a la desviación la definición que aparece aquí resumida habla que la desviación estándar corresponde a la dispersión es decir a cuán separados están los datos con respecto al promedio recordemos que el promedio de los datos como aparecía más arriba era 6 si ustedes recuerdan acá en la varianza cuán alejados están del 6 entonces estos datos para hacer eso la varianza requiere que usted primero haga la definición estándar porque perdón al revés para que usted haga la la definición estándar primero requiere que haga la varianza la varianza nos había resultado 8,6 periódico la definición estándar se define técnicamente como la raíz cuadrada de la varianza entonces la varianza que era la fracción que había aquí al aplicar la raíz cuadrada nos da el resultado que aparece acá 2,94 39 20 en resumen para calcular una definición estándar primero aplica la varianza que es todo lo que aparece aquí arriba y luego finalmente le calcula la raíz cuadrada al resultado de la varianza que era 26 tercios como aparece aquí bien muchachos aparecen aquí algunos ejercicios propuestos que son los mismos de lo anterior es decir sólo calcular la raíz cuadrada a los resultados anteriores luego recordarles que las consultas se pueden hacer aquí y que el taller evaluado que es el que aparece a continuación lo tienen que enviar hasta el 10 de abril al correo del departamento como aparece aquí en el taller se presentan algunos ejercicios donde ustedes tienen que calcular desviación estándar y varianza varianza y desviación estándar en ese orden como aparece en los ejemplos anteriores se fijan tres datos cuatro datos sencillos y luego se plantea un problema en realidad una situación bien sencilla también muchachos porque les doy las notas ya la única diferencia con los anteriores que son números decimales pero ustedes se pueden apoyar con calculadora sin ningún problema están en su casa tienen herramientas para hacerlo los celulares el computador las mismas calculadoras luego de esto se plantean tres preguntas conseguiste aprobar un ramo con qué notas se aprueba un ramo eso lo sabemos todos cuál es la división estándar de tus notas hay que calcular desviación estándar aquí si primero varianza luego desviación estándar qué significa para ti el resultado es decir con sus palabras que definan la visión estándar como lo hicimos anteriormente en el mismo vídeo como nota con 12 puntos obtenemos un 4 con 20 puntos obtenemos un 7 del puntaje total con 20 puntos el 7 ojalá lleguemos ahí todos pero con 12 puntos aprobamos si además de revisar toda la materia aún nos quedan dudas chiquillos por favor pinche este link como botón derecho sobre el link abrir hipervínculo hacemos clic y nos lleva directamente a la página de youtube donde escogí un vídeo el cual fuese bien sencillo de explicar para que él se pueda entender y por último y muy muy importante atención a esta nota dice que cada semana nos reuniremos de manera virtual a través de la aplicación zoom la cual está disponible para pc y celular para asistir a nuestra reunión sólo tienen que seguir el link que aparece más abajo e ingresar con la clave id que también dejaré abajo es importante que ustedes sepan que nuestras reuniones están sujetas a estricto horario las reuniones yo las programo por él por el mismo programa abarca la redundancia chiquillos y sólo me da un espacio de 40 minutos para realizar por lo tanto mucho detalle las fechas aquí van a ser dos reuniones a medida que vayamos enviando el material vamos a ir haciendo siempre dos reuniones recordemos que el material es para 15 días la primera va a ser esta semana a las 11 de la mañana el jueves 2 de abril usted ingresa este link sigue las instrucciones y cuando le pida la clave en algunos casos los reenvía directamente los dirigidos directamente a la reunión ingresamos la clave y se conectan por su repito lo pueden hacer desde su pc como lo hago yo o desde el celular que también yo comprobé que se puede hacer y la segunda reunión esta primera va a ser para consultas la segunda puede ser si es que tienen alguna consulta con respecto al taller ya que es un día antes de que me tengan que hacer llegar el taller por supuesto si el taller usted lo resuelve antes lo envían al correo muy bien chiquillos nos vemos el día jueves entonces espero que les haya quedado lo más claro posible recuerden que cualquier consulta será respondida obviamente dentro del marco que nos permita la tecnología ya que llegan hartas consultas al correo que les vaya bien chiquillos y a trabajar en sus casitas